Recordemos que en Orlanda hay dos grandes resorts que nos pueden ofrecer grandes momentos para este Halloween. Uno con un tinte más familiar y el otro un poco más espeluznante. En Disney podremos ver shows muy acorde a todas las edades con su fiesta llamada Mickey's Not So Scary Halloween Party, en donde apreciaremos un desfile llamado Mickey's But To You Halloween Parade, shows como Hocus Pocus Billion Spectacular y un cierre espectacular con el show de fuegos artificiales llamado Disney's Not So Spooky Spectacular. La única vez en donde Disney permite que los adultos puedan ir disfrazados es precisamente durante estas fiestas, por lo que podrás convertirte en lo que desees, además de aprovechar de pedir dulces por todo el Parque Magic Kingdom para que tu celebración de Halloween sea realmente completa. Los valores para este año de estas fiestas están desde los 99 a los 189 dólares para niños y desde los 109 hasta los 199 dólares para adultos. Mientras tanto en Universal Studios nos encontraremos con algo un poco más terrorífico. Recomendado para niños mayores a 13 años, una fiesta única en el mundo llamada Halloween Horror Nights, en donde te encontrarás con las llamadas Scare Zones, y serás asustado por espectros, zombies y mucho más. Además de poder visitar 10 terroríficas casas embrujadas, ambientadas cada una de ellas por una película o serie como El Exorcista, Stranger Things o los clásicos como Frankenstein o Drácula. Los valores de este año para este evento van desde los 73,99 dólares hasta los 104,99 dólares. Mi trabajo como agente Disney Universal es simplificarte al máximo tu viaje para que solo te dediques a disfrutar, recordándote que mis servicios son totalmente gratuitos, por lo que no gastarás ni un centavo de más. Así que pongamos manos a la obra y permíteme mostrarte cuánto costaría aproximadamente un estadía en tierras mágicas disfrutando de toda la celebración de Halloween en Orlando para una familia conformada por cuatro personas. Imaginemos el siguiente itinerario. Viernes 14 de octubre, llegada a Orlando de una familia conformada por una pareja y sus dos hijos, hospedándose en el hotel Disney's All Star Music Resort. Sábado 15 de octubre, visita el parque Disney's Hollywood Studios. Domingo 16 de octubre, visita el parque Disney's Animal Kingdom. Lunes 17 de octubre, visita el parque Epcot. Martes 18 de octubre, celebración del Mickey's Not So Scary Halloween Party en el parque entonces, Hola! Viernes 16 de octubre debajo de la situación unером virtual virtual. pharmaciaνοSYUNDIYS 8 de octubre con el parque de las familias. Viernes 13 de octubre, visita el parque y el parque de las familias de la habitación. Viernes 19 de octubre de mayo y el parque de las familias del mar hugely sem LCD. Viernes 19 de octubre en el parque del artículo 16 de octubre. Miren 16 de octubre. Este itinerario tendría un valor total aproximado de 3.446 dólares, el cual se desglosaría en dos ítems. El primero de 2.769 dólares, correspondiente a la estadía de 5 noches en el Hotel Disney, más 3 tickets por persona para los parques temáticos. Y el segundo ítem, con un valor de 677 dólares, correspondiente a los 4 tickets para ingresar a la fiesta de Halloween de Disney en Magic Kingdom. Al estar hospedado en un hotel Disney, tienen la ventaja de poder ingresar media hora antes al parque y de movilizarse hacia los parques ida y vuelta de forma totalmente gratuita a través de Disney Transport. Ahora, imaginemos que además esta familia continuará disfrutando de sus vacaciones en Orlando, cambiándose al Hotel Universal's Endless Summer, para disfrutar de lo que ofrece Universal Orlando Resort. Miércoles 19 de octubre, check-in en Hotel Universal's Endless Summer Resort, Dockside Inn & Suites. Y además, ese mismo día tendremos la celebración de Halloween Horror Nights en el parque Universal Studios. Jueves 20 de octubre, visita el parque Islands of Adventure. Viernes 21 de octubre, visita el parque SeaWorld y celebración de Hall of Scream Overnight Fright. Viernes 21 de octubre, visita el parque Nacional de Hall of Scream Overnight Fright, visita el parque Nacional de Hall of Scream Overnight Fright. Viernes 21 de octubre, visita el parque Universal Studios. Sábado 22 de octubre, visita el parque Universal Studios. Viernes 21 de octubre, visita el parque Nacional de Hall of Scream Overnight Fright. Va a las obras de Barcelona, visita el parque Nacional de Hall of Scream Overnight Fright. Domingo 23 de octubre. Check out el Hotel Universal's Endless Summer Resort Dockside Inn & Suites. Este segundo itinerario tendría un valor total aproximado de $2.511, el cual se desglosaría en dos ítems. El primero, de $2.260, correspondiente a la estadía de cuatro noches en Hotel Universal, más dos tickets por persona para los parques temáticos y los cuatro tickets para el evento Halloween Horror Night. Y el segundo item, con un valor de $251, correspondiente a los cuatro tickets para ingresar a la fiesta de Halloween, que se realiza en el parque SeaWorld, que también te sorprenderá. Recuerda que como tu agente especializada, puedo adaptar estas cotizaciones a tu grupo, a tus fechas disponibles o a tu presupuesto, siempre con valores oficiales. Además, recibirás de forma totalmente gratuita mi asesoría, realizando por ti las reservas a hoteles, parques, restaurantes, comprar tickets y, en general, entregarte toda la información que necesitas antes y durante tu viaje a Tierras Mágicas, para que de esta forma ensaques el máximo provecho a tu experiencia.